Para las reválidas, los guardavidas deberán inscribirse en lo que son mesas ordinarias de exámenes y para avalar las competencias correspondientes. En la capital provincial, previstas para los días 30 y 31 de enero, 6, 7, 20 y 21 de febrero, y 5 y 6 de marzo. Es para todos los guardavidas de la provincia, sin embargo nosotros entendemos que esto tenemos que ir llevando en las distintas localidades. Así que después de Santa Fe vamos a seguir por Reconquista, vamos a estar en Rosario y en Venado Tuerto de ahora hasta noviembre. Carolina, ¿cada cuánto tienen que revalidar el título los guardavidas y por qué? En primer lugar, hoy tienen una prórroga, nosotros en esto tenemos 6 instituciones privadas, entre ellos el gremio de guardavidas y hay distintas instituciones en la provincia de Santa Fe que hacen el ciclo de formación de guardavidas. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos la competencia en lo que tiene que ver con la libreta. Le damos la libreta y hacemos las revalidas. Esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿En qué consiste la revalida? La hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud, con el área que conduce Jorge Stelder, en donde ellos hacen un curso de RCP y de primeros auxilios, que es el curso más importante que tienen. En esto consiste la revalida y por el otro lado está la Federación de Natación que controla y hace la fiscalización de la prueba que es en metros y en tiempo, es decir, la capacidad que tienen de nadar y en determinado tiempo y por el otro lado en metros y la capacidad de acarreo que tienen los guardavidas. Esa es la prueba física. Como lo señala la funcionaria, el objetivo es ordenar la situación actual, ya que en los últimos cuatro años no se llevó adelante un cronograma prolijo para que todos los guardavidas puedan rendir anualmente. Todos los guardavidas que se presenten y se inscriban tienen que inscribirse a través de la página del Ministerio de Educación. Tenemos un cupo de 60 personas diarias, por eso hacemos varios días en la ciudad de Santa Fe. Entonces, reitero, es para toda la provincia, es decir, todos los guardavidas pueden inscribirse, pero vamos a estar haciéndolo en las distintas localidades. Tienen que venir con el DNI y con el certificado de aptitud física, que es el expedido por organismos públicos o privados y están pillados por el Colegio de Médicos. ¿Qué pasa con el guardavidas que no cumple con este trámite? A partir de noviembre, cuando nosotros terminemos esta reválida, no se va a prorrogar porque nosotros esperamos y aspiramos a que todos se capaciten. Esto forma parte de lo que nosotros entendemos como condiciones laborales. Mejorar las condiciones laborales es que todos los guardavidas, todos los agentes que desempeñan esa función tengan las condiciones óptimas. Cada persona que contrata un guardavidas, cada institución, tiene que pedirle su libreta y en esa libreta pueden constatar que tengan esta reválida. ¿Para los que piensen en trabajar en el exterior? Para los que piensan en trabajar en el exterior necesitan esta reválida. De hecho, las únicas mesas que se abrieron en estos últimos años fueron mesas especiales, muchos para aquellos que van al exterior a trabajar.